Las cinco de la mañana, la escopeta en el rincón, el perro en la calle inquieto, barruntaba la función. Envuelto en la servilleta y posado en el fogón, el almuerzo que llevaba a cazar con ilusión, mi vuelo me lo contaba, aquellos y en afición. Yo no vivía aquellos tiempos, quedaron ya muy lejanos, pero siempre me ha gustado escuchar al veterano. Deberían los recuerdos hacernos reflexionar, lo que es el significado de la palabra cazar. Cazadores los de antes, aquellos ir a cazar, ir a esfuerzo y sacrificio, todo a base de bregar. Para llegar a los puestos había que hartarse de andar, ahora si no llega el coche, te dicen que allí no van. Uno que si la rodilla, otro que cierne a discal, otro cuando ve la cuesta, dice que se encuentra mal. Vestido de cazador, por la mañana y le ves, con rifle de largo alcance que compró solo hace un mes, una chaqueta de marca, pantalón de goreltes, que parece que acabará de salir del porto inglés. Estar callados, estar callados, atentos en los tiros, porque parece que...